Música Te canto por vosores, aunque te siento del todo de mí Sobrita del calobar, en la siesta del sol que vi Te canto por vosores, aunque te siento del todo de mí Ayer la satanecida, oye la sombra de algún cantor Herencia de criollas tierras, viola es alta y se acerenció Ayer la satanecida, oye la sombra de algún cantor Quisiera que no me olvide, por vos a oeste para el verano Y con vainas de algodón, se ha dado tal vez por la acción Quisiera que no me olvide, por vos a oeste para el verano Música 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 Música